El pasado fin de semana en el municipio de Sonzón se llevó a cabo el foro denominado El Verdadero Poder de la Mujer. Este evento organizado por el movimiento Mujeres Exitosas, la TAM contó con un grupo de panelistas del orden nacional, las cuales se han destacado en diferentes ámbitos. ¿Qué hacemos nosotras? Trabajar y hacer eventos de alto nivel en toda Latinoamérica, donde posicionamos a las mujeres de las localidades y traemos conferencistas nacionales e internacionales. En el momento actual la mujer está ocupando y buscando un lugar especial en la sociedad como motor que ha sido y que hoy en día se esté reconociendo y se le esté dando cabida y espacio a la mujer para que salga adelante. Efectivamente cada vez somos más las mujeres emprendedoras desde lo privado, empresarias, gerentes, dirigentes, gremiales y ahora que avanza cada vez más la participación de la mujer en lo público, desde las corporaciones como desde el Ejecutivo. Un caso, la Asamblea del Valle del Cauca de 21 curules, 9 somos mujeres, lo que significa que cada vez la población, tanto hombre como mujer, está depositando su confianza en las mujeres en unos casos de participación muy altos. Este foro contó con la participación de aproximadamente 250 mujeres y de un número significativo de hombres. Es muy importante la participación que están haciendo y lo más importante que quiero resaltar es que están viniendo mujeres y hombres del área rural, personas que tienen que caminar para poder llegar a este espacio y hoy lo están haciendo. Entonces para nosotros es muy gratificante saber que nos están acogiendo y que nos están recibiendo aquí y están haciendo el llamado a participar de este evento. La principal competencia más debe trascender de los géneros, que en cuestión de equidad tenemos los mismos derechos y los mismos deberes como ciudadanos, pero que el primer paso para que las mujeres sigan ocupando estos espacios de poder es que ellas mismas tomen la iniciativa, porque ningún hombre va a venir a ofrecernos un espacio. Somos nosotras las que a través de la historia hemos ganado estos espacios y definitivamente tenemos que seguir con nuestro trabajo y liderazgo, seguir ganándonos. Este foro busca promover la igualdad de género desde la educación, al igual que fomentar el empoderamiento de las mujeres.